¡Excelente! Pues un gusto saludarte aquí en la gran fiesta del Oscar, del Ariel, del Oscar, la costumbre. Yo que voy al Oscar todo el tiempo. No, no, espérame. Ahí te va, cinco, cuatro, tres, dos. Lucía, muchísimas gracias por esta charla aquí en el marco de la gran fiesta del Ariel, el gran galardón del cine mexicano. Pues sí, está bien padre estar aquí y da muchísimo gusto ver que cada día vaya tomando más fuerza y le vayamos dando más valor todos, que eso es lo importante. Claro que sí, esperemos que el próximo año no te veamos con las manos cruzadas, sino con tu estatuilla. Con mi estatuilla, sí, eso esperamos para el año que viene. Hay dos películas pendientes porque la casa más grande no estuvo este año, entonces a ver qué pasa el año que viene. Esperemos y sí. Felicidades, Lucía Carreras, directora de Cine Mexicano. Gracias. Gracias.